La resistencia iraquí ha llevado a cabo un ataque devastador en el puerto de Haifa, utilizando misiles y drones armados. Las explosiones han causado enormes daños materiales y numerosas víctimas, generando una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad israelíes. Testigos presenciales relatan escenas de caos y terror mientras las llamas consumen las instalaciones portuarias. La acción subraya la determinación de los grupos de resistencia iraquíes de enfrentarse a la ocupación israelí continúan con sus convicciones firmes. Este acto ha sacudido los cimientos de la seguridad israelí y ha puesto a Netanyahu en graves problemas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El puerto de Haifa, ubicado en el norte de la Palestina ocupada, fue blanco de un ataque con drones perpetrado por la resistencia islámica de Irak recientemente. Según informaron los medios de comunicación, la resistencia islámica explicó las razones de la acometida en una declaración. Señalaron que los combatientes de la resistencia islámica de Irak continúan el enfoque de resistencia contra la ocupación en apoyo al pueblo de Gaza y en respuesta a la masacre perpetrada por el régimen usurpador contra el pueblo palestino, así reza el comunicado. Además, los medios de comunicación hebreos informaron sobre una explosión en el cielo de Eliat, provocada por un disparo que no activó el sistema antimisiles cúpula de hierro. Cada operación es llevada con éxito. Posteriormente, la resistencia de Irak emitió un comunicado en el que advertía sobre el ataque de dos drones contra el puerto israelí de Eilat, en el sur de los territorios palestinos ocupados. Los iraquíes, más allá de las fronteras étnicas y religiosas, están consternados por el bombardeo israelí y la violencia contra civiles, especialmente niños. Los iraquíes empatizan con los palestinos en Gaza y Cisjordania debido a su familiaridad con la guerra y la ocupación. Los líderes políticos, religiosos y de la sociedad civil iraquíes han apoyado consistentemente la causa palestina por la creación de un Estado y la soberanía. Las declaraciones oficiales de Irak han mencionado al pueblo palestino y la causa palestina, los crímenes de guerra y la masacre continua. A pesar del cambio en 2003, la postura política de Irak hacia Israel nunca ha cambiado. Irak no reconoce diplomáticamente a Israel y ha participado en las guerras de 1948, 1967 y 1973 contra él. Irak es el único país que salió de la guerra de 1948 sin haber acordado un alto el fuego con Israel. La postura de Irak es además una alineación con Irán, no de coerción. El gran Ayatollah Ali al-Sistani, líder religioso chiíta de mayor rango en Irak, ha repetido consistentemente llamados a que se haga justicia para los palestinos. El gobierno iraquí ha declarado su apoyo a la causa palestina y ha pedido a Estados Unidos que haga más para prevenir la violencia israelí. Muqtada al-Sadr, líder del movimiento sadrista, ha apoyado firmemente la causa palestina y ha impulsado una ley antinormalización con Israel en 2022. Incluso el primer ministro de Irak, Muhammad Shia al-Sudani, resalta la sólida relación pueblo-responsables de la República Islámica de Irán. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de continuidad a las cooperaciones y acuerdos entre ambas naciones. Por otro lado, Israel refuerza tropas cerca de Gaza por temor a venganza. El régimen de Netanyahu envía adicionales fuerzas militares a zonas fronterizas con la franja de Gaza ante temor de ataques de represalia. En medio de la escalada de tensión en los territorios ocupados palestinos por la intensificación de ataques aéreos del régimen de Israel contra la franja de Gaza que ha causado la respuesta de los movimientos de resistencia palestina, el ejército israelí ha desplegado tropas de reserva en zonas fronterizas con el enclave costero. Tras la evaluación de la situación, indicó el ejército israelí mediante un comunicado, hemos convocado a varios grupos de soldados de reserva para reforzar el despliegue militar en regiones cerca de Gaza. Asimismo, el ejército del régimen de Tel Aviv ha instalado sistemas adicionales de defensa antimisiles cúpula de hierro en el centro y sur de los territorios ocupados, según informa la nota. Esta medida refleja un incremento en las preocupaciones de seguridad del ejército de Netanyahu. Las operaciones de todos los grupos de combatientes altamente efectivas, coordinadas, con ejecución impecable, ha desatado una crisis. Ya nadie se siente seguro. Y no es para menos. A la resistencia iraquí se le une los dirigentes de Hamas, que han asegurado que responderán a los bombardeos de Israel contra la franja de Gaza con lanzamientos de cohetes hacia los asentamientos israelíes en lo profundo de Palestina ocupada. Aunque la soberanía de Netanyahu no tiene límites, aún con los crímenes de guerra ya revelados por la CIJ, escándalos de corrupción y ataque a civiles, ahora el ejército del régimen de Israel ha iniciado una serie de ejercicios militares que simulan la ocupación de la ciudad palestina de Gaza. El ejército ha añadido que los israelíes pueden esperar ver un mayor movimiento de las fuerzas de seguridad, vehículos y aviones, mientras se realizan los simulacros en todos los territorios ocupados palestinos en un acto de intimidación grotesco y repugnante. Su parte, el sitio web israelí de noticias Wallah ha anunciado que uno de estos ejercicios, liderado por la División Brindada 162, se centrará en ocupar la ciudad palestina de Gaza. Sin embargo, esto solo logró enfurecer a la resistencia islámica de Irak. El ejército israelí no ha destacado completamente el informe y notifica que la División 162 estaría tomando parte en un ejercicio que simulará un trazado del sur, que por supuesto incluirá simulacros de conquista. Las reacciones no se hicieron esperar. Redes sociales estallaron repudiando estas pretensiones. Pero además, el orador del rezo de la ciudad santa iraquí de Nayyaf Sur, Sayed Sadr al-Din al-Kabanji, consideró al régimen de Israel como uno de los principales patrocinadores del grupo terrorista Daesh. El régimen de Israel es el único en la región que es inmune a los actos violentos de esos criminales, ya que este régimen brinda todo tipo de apoyo a este grupo terrorista, precisó el clérigo iraquí en declaraciones. Además, advertir del peligro que supone la expansión de ese grupo criminal a Libia, el imán de la plegaria de Nayyaf instó a los países árabes a mantenerse unidos y a cooperar con en su lucha antiterrorista y luchar por el pueblo palestino. El rabino israelí Nir Ben-Artsi señaló que ese grupo de mercenarios son un aliado del régimen de Tel Aviv y su presencia en algunos países de Oriente Medio tiene el objetivo de ayudar a los israelíes a alcanzar sus objetivos, pero advirtió que no tendrá resultado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Día Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Gracias! Gracias.